Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar a cómo hacer que no se muestre vuestro número cuando llamáis a alguien. Muy bien, vamos a ir a la aplicación de teléfono. Aquí le vamos a dar a los tres puntitos, ajustes. Le vamos a dar a cuentas de llamada. Vamos a darle ahora a ajustes avanzados. Y le vamos a dar a ID de llamada. Ahora nos sale para elegir. Y le damos aquí a ID de llamada. Y simplemente le tenemos que dar a esconder número. Esperáis un poco. Y ahora cuando llaméis a alguien no va a salir a esa persona vuestro número de teléfono. Saldrá como oculto o número privado. Así que espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.